que parece más grande ahora no vale 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 levántalo fuerte para arriba para arriba viene viene es gordo eh primo vale vale tú tranquilo es guapo eh si tú tranquilo muy buenas tardes señores bienvenidos una jornada más ya tengo aquí las dos cañitas lanzadas hoy una jornada un poquito triste hemos perdido una persona querida la pesquera de hoy si cogemos alguna buena captura va dedicada para ti juan soriano allá donde estés al final hemos decidido venir teníamos ya todo el cebo en casa encargado todo preparado y nada hoy he venido con mi primo otra vez hemos repetido zona como la semana pasada no cogimos gran cosa que cogimos sólo una doradita y la manta hemos decidido repetir la zona y nada hoy los cebo de hoy ahora lo enseñaré pero un poquito más de lo mismo unas tititas de palangre esta vez si hemos podido conseguir pitas de palangre unas cajitas de tubo que es a la olla de lombriz y unos cuquitos esta de aquí la tengo lanzada un plomito de 100 y una titita y esta otra de aquí con un plomito de 80 y un poquito vamos a ver si hoy quiere darse alguna buena captura venga ahora voy informando mirar el agua como estas señores hoy buenísimo tranquilita un poquito turbia el único problema no sé si se aprecia apreciará ahí en cámara que tenemos unos palangres delante la semana pasada también estaban pero esta semana parece que hay más pero bueno a ver si entre tanto palangre se quiere escapar algún percaído bueno aquí a mi primo le están dando ahora en el boquerón ha puesto un boquerón y le están dando vamos a ver si se la quiere llevar la semana pasada la verdad que el boquerón muy buen resultado vimos la manta aquella y éste está ayudándole parece que se la quiera llevar a ir a ir a ir a ir a ojito a ojito la está morrando a ver si es otra manta espero que no aquí morena no creo al lanzo en la arena es que el boquerón es un poquito más grande que la semana pasada y vamos con línea del 35 y el anzuelito del 1 pero está ahí parece que se lo quiera llevar dale un poquito más de línea espera espera no toques no toques no toques puede ser no sé esas picadas vamos a ver si pega la carrera porque es que el boquerón tiene mucha molla pero eso que está haciendo vamos a ver dar un metrito de hilo a ver si se confía un poquito y se lo quiere llevar vale sobre mira ya te ha comido ya se lo ha llevado el metro de hilo que le has dado ya se lo ha llevado bueno pues va a comprobar eh nada no igual te ha cortado eh ¿notas peso? un poquito pero no sé igual llevas una morrayita eh acércate acércate te piensas que no es que ha comido para tierra a lo mejor acércate eh hostia parece más grande ahora ¿no? vale 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 es un yobarro ¿no qué es? un pepolador primo un pepolador ¿levanto? no espérate espérate vale levántalo fuerte para arriba 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 un pepolador señores al boquerón mira que alas qué preciosidad qué preciosidad cógelo tía ¿cómo se ha comido todo el boquerón? qué alas tiene tío bueno señores un pepolador ha cogido mi primo mirad qué ojos a ver si abrieran las alas mirad qué preciosidad qué preciosidad tiene molla eh bueno señores está roncando el animalito lo voy a soltar ya antes de que se muera a ver por dónde puedo bajar bueno canutito de tita de palangre un plumito de 100 con alas miradete y para dentro bueno señores está oscureciendo ya y aquí en esta de aquí me están dando ahora vamos a ver si quiere arrancarse estoy haciendo unos amagos ahí de que se la quería llevar vamos a ver y ya están los mosquitillos picándonos bueno aquí le están dando ahora la tita a mi primo ha puesto media titita y está ahí eh se la quiere llevar eh a ver si se clavara ya o la coja me espero estas picadas estas picadas en si la tita pueden ser doraditas eh señores bueno señores después de un largo parón hemos visto que mi caña no paraba de moverse y de moverse y resulta que sería un golfar que me ha pasado por la línea por arriba algún pescado esto suele pasar algún pescado ha cogido la línea y ha empezado a tirar hasta que yo le he tirado un poquito y ya se ha soltado porque el cebo lo he sacado intacto y era una picada de que me ha llevado la línea para la derecha del todo así que sería eso pues si esta noche hay golfares por aquí poco pescado vamos a sacar ya decía yo que que era raro que tantas horas que llevamos ya 3 o 4 horas y ningún pescado eh quitando el pez volador ese esta noche se ve que están los depredadores señores bueno señores aquí estoy montando otra vez ya llevamos mi primo y yo 3 partidas hoy están los depredadores se nos están liando por la línea por encima y nos están partiendo incluso te pegan la cabota o sea yo he traído uno hasta casi la orilla y ya en la orilla me ha partido nos están liando con la línea esto ya me pasó alguna vez pero lo de hoy es brutal hoy está lleno aquí de no sé si serán golfares o no sé pero se lían por la línea el cebo si podemos sacar la caña lo sacamos intacto y si no pues nos parten este último me ha partido aquí en la orilla y vamos con línea del 35 y anzuelito tenuno y no tenemos ahora ya ni sardina ni nada así que nada aquí estoy montando y vamos a ver si se van estos bichos y por lo menos podemos coger algo pero ya llevan horas y horas atacando a mi primo también le ha pasado mismo le ha tirado la caña al suelo sí está lleno de depredadores hoy bueno aquí le están dando al boquerón a mi primo otra vez vamos a ver si es un golfar o no pero ya os digo nos han partido un montón de veces a ver si otro pepola ¿la línea la tienes tensa? sí, sí sí, ahora que te está picando dale un metrito como antes un par de metros vale, suelta a ver si se lo lleva sí, se lo lleva sí, sí, sí se lo lleva me da un metrito más que se confíe vale, sobra, sobra si se lo lleva así tan fácil morra ya no tiene que ser sí, sí que está recoge, recoge viene, viene es gordo, ¿eh, primo? vale, vale, tú tranquilo tranquilo, cierra un poquito vale, es tuyo sigue, sigue recogiendo sigue recogiendo tú sigue cierra un poquito el carrete pero no pierdas la tensión sigue tranquilo sigue, sigue ese es tuyo muy bien va viniendo despacito pero va viniendo cuando te pegue muy fuerte para abajo déjate recoger pero sigue, sigue es tuyo vale, muy bien, muy bien sigue, sigue, sigue tranquilo va viniendo despacito pero va viniendo es más y lo que recoges que el que sacas es guapo, ¿eh? necesito el salabre, ¿eh? sí, tú tranquilo tú no pienses en el salabre ahora vale, tú tranquilo sigue, sigue bueno, señores voy a salabrar dejo el móvil tú tranquilo tú sigue que va bien, ¿eh? otra manta, ¿por qué? no jodas, tío no jodas, tío bueno, señores otra manta a ver si hoy yo sí que os la puedo enseñar esta vez es más chiquitita pero bueno ahí la tenemos mirarla sí vamos a soltarla mirarla ahí la tenemos vamos a ver si podemos salvar el anzuelo pero con esto hay que llevar cuidado con el aguijón que tiene la de la semana pasada era diez veces más grande pero bueno esta ya está bonita vamos a soltarla, señores el anzuelo se lo vamos a dejar porque tiene la mijona ahí cortamos y ella sola que lo elimine bueno, señores vamos a soltarla pues nada, señores al final hemos tenido que recoger hemos pasado dos o tres horitas más y los golfares nos han seguido picando así que nada y mirad qué luna con esta luna también bastante malo pero bueno pero bueno al final hemos pasado una jornada entretenida nos hemos distraído que es lo importante y nada un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!